¿Ha estado viendo un aumento en los precios de los negocios de su zona últimamente? Tal vez se ha llevado las manos a la cabeza viendo como ahora no le alcanza para lo mismo que antes. Pero no, la gente no se está volviendo loca, probablemente se deba a la inflación en su país o a las consecuencias de la misma en el gigante americano, Estados Unidos. Mas no tiene que temer por eso, pues hoy le vamos a enseñar tres, sí, solo tres sencillos consejos. De la mano de los mejores expertos, para sobrevivir a la inflación. Si ha estado prestando atención a los mercados y las noticias financieras últimamente, existe la posibilidad de que se sienta un poco asustado. Inflación parece ser la palabra del día, y la caída del poder adquisitivo del dólar estadounidense no parece ser una amenaza lejana o hipotética, y una que afectaría a todo el mundo por igual. Como dijo el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, en la reunión de accionistas más reciente de la compañía. Estamos viendo una inflación sustancial. Estamos aumentando los precios. La gente nos está subiendo los precios y está siendo aceptado. Hay una presión inflacionaria significativa aquí, y es posible que ya haya visto subir los precios de una variedad de bienes. Lo que viene a continuación es menos claro, por por lo que hemos investigado sobre opiniones, y posiciones de varios expertos en la materia. Número 1. Considere los refugios seguros clásicos, pero manténgase flexible. Kisnunan nos dice que, la rápida inflación es una perspectiva preocupante. Si ha trabajado duro para ahorrar dinero, la amenaza de que su poder adquisitivo se reduzca rápidamente probablemente le golpee como una patada en el estómago. Al mirar fijamente esa amenaza, hay un impulso natural de acceder a activos seguros, y acceder a ellos lo más rápido posible. Al mismo tiempo, es importante analizar la situación como es actualmente, y no asumir que las estrategias exitosas anteriores serán completamente confiables en este sentido. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y otros bancos centrales de todo el mundo han impreso una cantidad récord de dinero nuevo para mediar en las presiones económicas creadas por la pandemia de coronavirus. Ahora, muchas economías están comenzando a reabrirse. Eso está conduciendo a una mayor circulación de dinero, pero también están en juego los problemas de la cadena de suministro y otras iniciativas de política fiscal. La combinación de dinámicas está dando lugar a aumentos en los precios de los productos básicos, la fabricación e incluso partes de la economía de servicios. Trazar los precios de las acciones, y los activos es un negocio complicado en este momento, por decirlo suavemente. La inflación es inflación, pero los factores que impulsan el fenómeno son exclusivos de este momento y hay una increíble variedad de variables que los inversores deben considerar. El sentimiento puede parecer repetitivo y trillado en este momento, pero es justo decir que estamos viviendo una situación sin precedentes. Las acciones de alta calidad, los metales preciosos, incluidos el oro y la plata, y los bienes raíces han sido tradicionalmente una buena protección contra la inflación. Cada una de estas categorías viene con su propio conjunto único de beneficios y factores de riesgo, y los inversores deben proceder con el entendimiento de que no hay una respuesta segura a la cuestión de la inflación con tanta incertidumbre en el horizonte. Si bien el mercado inmobiliario ya está al rojo vivo, y algunos analistas han expresado preocupaciones razonables sobre una posible burbuja inmobiliaria, lo que estoy buscando más cerca es comprar una propiedad. Parece que se está produciendo una inflación significativa que podría empeorar, pero también debo confesar que me quedo con una parte sustancial de mis tenencias en efectivo en este momento. Espero que eso cambie para fin de año, pero por el momento, me siento cómodo esperando que llegue más información con la esperanza de que brinde más claridad sobre el mejor camino a seguir. Número 2. El riesgo de inflación no es necesariamente global. Nos dice James Brunley, una cosa que los inversores estadounidenses deben tener en cuenta es que la inflación que les preocupa es la pérdida del poder adquisitivo del dólar estadounidense. Eso no significa necesariamente que las monedas de otros países sigan su ejemplo y, como resultado, alteren sus economías impulsadas por el consumidor. Ningún país opera ya en un silo económico, por supuesto. Pero ni siquiera las mayores dependencias comerciales del mundo son tan grandes como podría pensar. El mejor mercado exterior de China es Estados Unidos, pero todavía compramos solo entre el 15% y el 20% de sus exportaciones totales. Otros países y regiones compran considerablemente menos. Mi punto es que, si teme que la inflación nacional se esté gestando, agregar exposición internacional a su cartera ayuda a compensar ese riesgo. Algo como los expertos del Vanguard Foods y All World podrían hacer este truco muy bien. Y si eso no es lo suficientemente esotérico para usted, piense en países que están bien separados del dólar estadounidense, o en regiones que están creciendo tan rápidamente que un dólar estadounidense débil no es un problema. Estos fondos no pueden protegerlo completamente de las fuerzas inflacionarias que se manifiestan dentro de los Estados Unidos, para ser claros. Pero ciertamente pueden ofrecer un grado justo de protección contra ellos sin sacarlo por completo del mercado. Número 3. Mantén la cabeza nivelada. Según David Butler, la inflación no es algo nuevo. Sucede a lo largo del tiempo a medida que aumenta la oferta monetaria. Sí, la hiperinflación es mala, pero no estamos tan lejos de la madriguera del conejo. Donde realmente pierde, es si su riqueza es predominantemente en efectivo. El debilitamiento del valor de un dólar daña su poder adquisitivo. En cierto modo, ya hemos visto algunos impactos de las masivas medidas de gasto público que se están llevando a cabo, así como las bajas tasas de interés. El mercado de valores cotiza en máximos históricos, con enormes primas en varias de las acciones de mejor rendimiento. El mercado de la vivienda ha estado en llamas, con el valor de las viviendas subiendo un 12% solo en febrero. Pero probablemente sea un poco tarde para aventurarse en acciones de crecimiento supercaras que se cotizan a 80 veces las ganancias. Tampoco es el momento de intentar comprar casas caras. Los precios ya han subido. Claro, podría haber más ventajas, pero si se ven obligados a cambiar las tasas de interés para reducir la inflación, esas áreas tienen un potencial a la baja. Si desea acciones, debe buscar buenas inversiones valiosas en empresas que continuarán prosperando en sus respectivas industrias, independientemente de la inflación. Busque negocios que la gente necesite, sin importar el precio. Las acciones bancarias continúan ofreciendo un mejor valor que muchas industrias, y técnicamente pueden beneficiarse de los aumentos de tasas, ya que mejorarán la rentabilidad de las carteras de préstamos. Otra área que me gusta son los proveedores del chips. Estamos siendo testigos de una escasez nacional de chips. Eso significa aumentar inherentemente el valor de la oferta. En estos días, los teléfonos inteligentes, los automóviles y las computadoras necesitan esos pequeños trozos de metal y plástico. Los fabricantes no tienen muchas opciones en términos de comprarlos o no, independientemente del precio. Eso significa que el aumento de los costes de material para los fabricantes de chips puede repercutir en las empresas que compran sus productos. Quizás otra opción a considerar sería tomar algunas ganancias para reasignar las áreas favorables a la inflación. Sé que suena un poco contradictorio con lo que dije antes sobre estar en efectivo, pero la corrida del 42% en el S&P, del que ya hablamos en el video anterior, durante los últimos dos años es más que suficiente para compensar la inflación. Libera a los inversores para que se preparen y vean qué sigue. Fuera de las acciones, las materias primas se beneficiarán de una mayor inflación a medida que suban los precios. Los ETF de materias primas pueden ser una buena vía para tales cosas. Solo tenga cuidado de evitar cualquier cosa apalancada. Al final, recuerde que la inflación no será el fin del mundo. No necesitas entrar en pánico y poner todo debajo del colchón. Sin embargo, los orquestadores de la economía más grande del mundo están apostando a que los aumentos serán solo temporales, lo que refleja los cuellos de botella de la oferta a medida que la economía de Estados Unidos vuelve a abrirse a medida que la crisis del coronavirus disminuye, y los datos varían desde las lecturas por debajo del promedio del año pasado. Incluso las proyecciones de la Reserva Federal muestran que la inflación se equilibrará en su objetivo típico del 2% el próximo año. Aún así, el salto fue llamativo, ya que la inflación es una mala palabra para aquellos que recuerdan el caos económico que causó mientras corría desenfrenado a mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980. Entonces deje de tenerle miedo a la inflación, con estos tres sencillos consejos, si los sigue al pie de la letra desde ya, le aseguramos que será el último de sus problemas. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!